Hola a todos los oyentes de Radio Nacional Clásica y lectores de la Revista Nacional Clásica. Mi nombre es Mariana Masú y quería contarles que estoy nominada a los premios Gardel en la categoría Mejor Álbum Artista de Tango por mi primer álbum La Bella Indiferencia. Estoy sumamente feliz por este reconocimiento, verdaderamente es algo muy emocionante, mucho más en este contexto y quería contarles un poco que La Bella Indiferencia es un álbum que tiene la producción artística del señor H. Stoll, a quien admiro y quiero muchísimo y además cuenta con la intersección de los mundos del psicoanálisis y la música, que un poco son los mundos con los que convivo, y tiene varios tangos clásicos, algunos tangos nuevos y algunas versiones de canciones que quiero mucho, que son parte de mi historia, de mi infancia y adolescencia, y que elegimos cuidadosamente para hacer versiones diferentes de esos temas. Una de ellas, por ejemplo, es 11 y 6 de Fito Paez, en una versión vals, en la que participa también mi hija Morena Kanji, y que me parece hermosa, y también hay una canción muy especial en este álbum, que es del señor H. Stoll, se llama Nos tenemos que ir, y me di el lujo de cantarla junto a mi amigo Cucusa Castielo, a quien también quiero muchísimo. Es un álbum que está cargado de afecto, de agradecimiento, porque cuando, además de que el artista está nominado, cuando un álbum está nominado, está siendo reconocido un montón de trabajo de muchísimas personas, que están detrás de eso, y a quienes les agradezco realmente con toda el alma. Así que espero que lo disfruten, el álbum está disponible en todas las plataformas digitales, pueden también seguirme en las redes, y ojalá lo disfruten tanto como yo.